Nosotros los que estamos en función pública, al frente de los ejecutivos y de los legislativos, estamos pensando más en lo que nos pasa día a día. Hasta que no se tengan las fechas, las formas de cómo se van a hacer los actos eleccionarios, hoy nos ocupa y nos preocupa los temas del día a día. Nadie hoy nos pide a ver quién va, quién no va. Nos está pidiendo que resolvamos sus problemas. Y estamos pasando por momentos muy difíciles. A la gente hoy le cuesta llegar a fin de mes. Y si hoy le vamos a poner en su mesa los problemas políticos, creo yo que le estamos faltando el respeto. Hoy no puede dejar de ver que estamos viviendo una situación de crisis. Entonces en eso la comunicación tiene que ser veraz, responsable y puesta en contexto. Siempre es justificado, siempre es... O sea, yo valoro mucho la participación. Cuando la ciudadanía no se moviliza, ahí nos tenemos que preocupar. En esto nosotros, y por lo menos yo, los escucho, camino mucho. Y sí, hay muchas cuestiones que escuchamos la preocupación por esto, porque hoy no les alcanza sus recursos para llegar a fin de mes. Y cuando los servicios o los costos de los alimentos, de todo lo que hace al cierre de una familia, es preocupante. Y nosotros nos estamos ocupando para ver cómo resolvemos eso.